Vamos entrando al barco de Polonia, estamos grabando para el recuerdo, y Polonia, chileno, no chileno, chileno, y aquí están los polacos, y aquí están los polacos, claro, será obvio, ahí está el nombre. No, 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 no. No, 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 es para Chile, Chile. Ok, ya. Se mueve, se mueve, esta agua está viva. Vamos. Está live, live, live. Madera, compartimento. No, pregunten, ¿qué mierda? Ya. Ya. ¡Vamos a la prueba! ¡Vamos a la prueba, amor! ¡Oh! ¿Y ese de quién es? ¡Vamos! ¡Vamos a la prueba! ¡A la prueba! ¡La popa! ¡Ya! ¡Vamos a la popa! ¡Vamos a guardar el popo! ¡Toda el foto! ¡La popa! ¡Mira el agua! ¡Mira el agua! ¡Tanta cuerda y como no se enredan! ¡Quiero subir! ¡Súbete! ¡Dale mami! ¡Súbete! ¡Estamos pisando lo mismo! ¡Es fácil! ¡Es una larga caída! ¡Una medusa! ¡Ahí veo una nomás! ¡Todo igual! ¡Ya bueno! ¡Vamos a ver acá! ¡Suscríbete! 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 Gracias.